La psiquiatra Yoconda Cajina aconseja a la población no ser víctima de falsas noticias en las redes sociales sobre el COVID-19, para evitar el estrés. La ansiedad, el miedo que pueden tener en relación al virus, tal vez porque a veces vienen noticias alarmistas en relación a que puedes morir, ¿verdad? Entonces, el miedo te puede incrementar el espasmo de los bronquios, o sea, que tener confianza en que este es un proceso, como todo proceso viral, que tiene un tiempito que el cuerpo desarrolla defensas. Y es tu propio sistema inmunológico, tus glóbulos blancos, tus linfocitos, unas proteínas que formen el cuerpo, ¿verdad? Que se llaman anticuerpos, que van a venir a atacar el virus y a neutralizarlo en un espacio de tiempo determinado. Cajina manifiesta que es importante que la población mejore sus costumbres alimenticias. Y es que, fíjense que este momento que nos está tocando vivir al mundo entero nos está haciendo reflexionar sobre un montón de cosas, inclusive la cuestión de la contaminación del ambiente, dicen desde que la gente esté en su casa, las empresas están paradas, el cielo está limpio, el aire está puro. De la misma manera, como nosotros, para poder sobrevivir a estos ataques, tenemos que tener un sistema inmunológico fuerte. Entonces, aquí este es el momento de dejar de fumar, porque imagínense, si el virus te ataca por los pulmones y te encuentras los pulmones ya fibróticos de tabaco envenenados, es el momento para cambiar malos hábitos, se dijo de las pastillas para dolor, son millones de personas las que están adictas a pastillas para dolor. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.